Quiero romperte tu culo Esa es lo nuevo que viene, ya se sabe Quiero romper tu cuerpo Alcantía musical L3 mami Esta canción tiene su video Espero que lo hayan escuchado L3 mami Esta canción tiene su video Mami Estos sonidos Brincando por el mundo Estos sonidos Tengo que el mundo Lo que tiene mucho abuso Si te llamo el mundo Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos El calor cuando te acercas a mi Tu cuerpo sexy me pone loco a mi Quiero llevarte a la alma y hacerte muy feliz Como lo puedes me matar a mi Quiero llevarte a la agua y hacerte muy feliz Como lo puedes me matar a mi C'mon, c'mon, let's do it like this Shake down to the left to the right I like it when you do that Sex team will be me So please don't stop Continue my girl You're the queen of the man 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 Que está caliente el sol Vamos para la playa amor Que está caliente el sol Quítate la ropa hoy Te amo el pelo y verás Que a ti te va a encantar Te amo el pelo y verás Que a ti te va a encantar Cuando te pides la ropa Cuando te acercas a mi Quiero llevarte a la agua y hacerte muy feliz Quiero llevarte a la agua y hacerte muy feliz Quiero llevarte a la agua y hacerte muy feliz Mi inspiración de cual We're doing music for everything in the world Without a time to me He es el malévolo Guasarena, guasana en caúa En Cali, En Cali, En Cali En Cali, En Cali, En Cali En Cali, En Cali, En Cali, En Cali, En Cali, En Cali, En Cali Que lo que es mi gente, yo quiero un abullo de toda la gente que se encuentra aquí hoy en día Un saludo a la gente dura, el Cedillo, la página de lofokermusic.com Que está grabando ahí en vivo, El Munche Vegano y Fe y el Virus Callejón Studios, son dos, la gente del Plintín que está por ahí apoyando también Ya ustedes saben, esto es de ustedes y de nosotros Este es el son, este es uno de los hermanos Nosotros vamos a producir pronto, yo que les hago Yo veo, que lo vas a decir, que está burlado, la mujer de Sali, lo engañan con vos Me dicen que te quiero Pensándote con otro y no era yo Y hoy ya tengo a preguntarte Y no me lo puse, yo quiero saber Si te quedarás conmigo con él A quien juegas, piénsalo muy bien Te conozco y sé que no andas bien Si es que hay un tercero amor, no quiero saber Si es que hay un tercero amor, no quiero saber Si es que hay un tercero amor, no quiero saber Si es que hay un tercero amor, no quiero saber Cosas y pa' dejar de mí Yo cuando te quiero, quiero saber mi amor Porque encontrar contigo con mi corazón Y sabes que te amo, que te invito como tú Que soy un pelucido y tú que bombón Me dicen que te invito como miedo, que no me la llamo, que no sorreirá Que no me la llamo, que no me la llamo, que no me la llamo, que no me la llamo Si yo cuando te loco, que lo que te pasa, mujer Si yo te trato, margen en mi cumple, pa' de ser diez Si no te toca como yo, no te puedo de dormir Si tú decías esto, ¿qué me haces a mí? Si tú crees que es lo mejor, no se puede ser fácil Si es que quieres ser tus cosas, te va a dejarlo Dime, ¿quién? ¿Quién te va a querer como yo? Que en la noche se llene de amor Que por la diez se preocupe como yo Dime, ¿quién? ¿Quién te va a querer como yo? Como el mate de camino con mi cariño Y yo me nací en otro segundo hijo Como un hombre responsable me pago Vamos a meter el cielo en tus manos Que mami da si dice que yo soy vago Que mami da si dice que no trabajo Que mami da si lo pongo yo canto Si me vengo en la noche, va mi muchacho Que mami da si dice que yo soy vago Que mami da si dice que no trabajo Que mami da si lo pongo yo canto Si me vengo en la noche, va mi muchacho Que mami da si lo pongo yo canto Si te quedarás conmigo Como un hombre A quien juegas, piénsalo muy bien Te conozco y sé que no andas bien Es que hay otro, no quiero saber Tú sabes como te quiero Como te quiero Tú sabes como te quiero Oh, oh, oh Tú sabes como te quiero Como te quiero Tú sabes como te quiero Oh, mi amor, mi amor En el 3, uh Mario, wey, wey, wey Valencia Que lo que mi gente Esto fue hecho para Alguien especial En el 3, mami Chir Apoyo que hayan salido Que lo que, ¿dónde está la gente que le gusta el baile? La gente que le gusta el baile Le traje pariografía, lo duro DJ, dame audio Ayer la vi Iba caminando Miraba en mí Empezó un viento Detrás de mí Tu cuerpo se metió Le puso yo Oh, mi amor, si tú quieres Yo te doy Yo te doy Y me caminando Miraba en mí Y fue subiendo Detrás de mí Detrás de mí Tu cuerpo se metió Le puso yo Oh, mi amor, si tú quieres Yo te doy Yo te doy Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas de mí Yo sé lo que tú quieres Lo que tú buscas Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas de mí Yo sé lo que tú quieres Lo que tú buscas That girl, is it all with me? My precious boy, that's a kind to be All the night you wanna play with me I'm a superman, you wanna play with me? Tell me lady what you see of me Just tell me what you fear with me You know that I know that I have the chase When you're a baby girl, it's between you and me Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas de mí Yo sé lo que tú quieres Lo que tú buscas Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas de mí Yo sé lo que tú quieres Lo que tú buscas Yo sé que tu mujer Me llama en mi lado Me dice por el ser Te quiero a mi lado Yo sé que tú no la tienes Ven conmigo ya se te pierde Sabes lo que digo Tu mujer la quiere de amor Allé de a mí, por ahí Allé de a mí, por ahí Y que tu mujer coquetea conmigo Allé de a mí sonrisa Y que tu mujer coquetea conmigo Allé de a mí, por ahí Yo sé lo que tú quieres Yo sé lo que deseas de mí Lo que tú buscas Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas de mí Yo sé lo que tú quieres Lo que deseas servir, yo sé lo que tú quieres Lo que tú buscas Fe y el virus, lo que vengan ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí la limón estudio! ¿Qué es lo que? Esto es lo nuevo, nuevo proyecto para la gente de la Vega ¡Aquí la limón estudio! ¡Ah! Las mujeres que les gusta ser un chingue, ¡Levánte las manos! ¡Va a dedicar a todas las mamichuras que están aquí hoy en día! ¡Como que le dicen crudo! Vamos a ser un chingue, vamos a ser un chingue Vamos a ser un chingue Que algo para mi vamos a ser, vamos a ser un chingue Para mi vamos a ser un chingue ¡Woo! ¡Yay! 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 No sé, que a mi cama te llevaré Esta noche vas a volver A ser un ching, ching, ching ¡Más! y ¡Vamos a ser usted! ¡Vamos a ser usted! ¡No me digas más todas que yo quiero hacerte Recuerdade ¡Vamos a hacer Que me va a tener desde aquí una pasilla, una mano, cuatro paredes, dos manos de tu habitación Mami, muere tu cuerpo, déjame sin calentas, cada mano se desame Y síndeme con tus besos y ella me deje así Mami, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino Mami, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino Mami, vamos a ser un chino Mami, vamos a ser un chino Mami, vamos a ser un chino Que el mundo fuera, vamos arriba Los que van de aquí a ser un chino a su casa Hasta el amanecer Que vayan felices Que de una compañía, que lleven protección Mami, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino Uhhh Mami, vamos a ser un chino, vamos a ser un chino Día, mami , vamos a ser un chino De una compañía musical De una compañía ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta canción es la última que vamos a elaborar hoy, es un clásico, me lo pidieron mucho, ustedes ven, entonces nada, yo espero que ustedes lo disfruten, The Yoki, suéltalo. Ella dijo que me espera ir a ti, por ahí, es que tú no eres porque te apagé a ti, por ahí, ella dijo que me espera ir a ti, por ahí, es que tú no eres porque te apagé a ti. Ella dijo que me espera ir a ti, por ahí, es que tú no eres porque te apagé a ti, se apagé a ti, no eres porque te apagé a ti, no eres vos porque te apagé a ti, sí, 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 sí. me dice te quiero, no se sonreír, me quita lo hino, me llena de vino, me hace sentir, me quita lo hino, me dice te quiero, no se sonreír, casi por la noche ya me llame el privado, me dice por el ser donde quiero a mi lado, esta clara de deseo que la quema por dentro, que quisiera devorar en el fondo de su fundamento, que tiene que dejar que el amor en su cama, que no seas el hombre, me voy a mañana, me dice a lo mismo, muñeco te quiero, que se acabe el episodio, comienza otro nuevo. Por ahí, por ahí, por ahí, ya dijo que me espera, ayer la vi, por ahí, es que es un momento que te ha conmigo, ayer la vi, por ahí, ella dijo que me espera, ayer la vi, por ahí, es que es un momento que te ha conmigo, y es que es Maribolo, y ahora otra vez. Yo inventé en la cámara Sandy y Mejía en la voz Yo quiero despedir todo el público Que se despida con una huya bien fuerte Que se vea afuera hecho guisar Oye, que lo que Esta fue nuestra última presentación Como alcancía musical El proyecto viene nuevo Música nueva Cantantes iguales Pero con un nuevo proyecto más bacano Para promocionar a nivel de la capital Próximamente video nuevo Saludos a Don y Señor Jody Moon Toma un beso Para toda esa chica que me están pidiendo besos Proyecto nuevo El actrés Yo dimé en la cámara Fede el virus en la casa Callejón Estudio Don y Señor Dreamtee DJK En la casa también J.P.G. 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 J.P.S. J.P.G. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Para el tío. ¿Dónde está el tío? El tío. Salud para el tío. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¿Cómo fue? Ya. La banca Peralta. Recuerda jugar sus numeritos. Es la banca Peralta. Para que se saque. ¡Gracias!